Este es el nuevo modelo que nos acabó de llegar de balines, es una escopeta como pueden ver, viene con doble gatillo y con parte interna metálica, al igual que acá viene parte interna metálica, es pesada, como se carga ella, se baja de aquí, se baja la acción de la palanca, se introducen dos balines de 6 milímetros en estos orificios, vuelve y se sube, ella ya queda ahí presionada y tan solo es coger con el doble gatillo para el primer cilindro y para el segundo cilindro, tan solo es disparar y listo, no tiene ningún inconveniente, cómprenos, somos Calvin Centro, empresa 100% confiable, confíen en nosotros como muchas personas lo han hecho, gracias.